Muy buenas a todos sobrevivientes, bienvenidos una mas a mi canal, yo soy Stryker comentando Y esta vez les traigo un tema que la verdad esta generando bastante polémica en Dead Frontier y la verdad en todas las comunidades tanto de habla hispana como bueno de habla ingles y lo que sea verdad en todo el mundo en general de Dead Frontier Y bueno como saben el admin lanzo una nueva actualizacion que la verdad hay mucha gente que dice que se cago en el juego y ciertas cosas Pero bueno yo pienso que este es un tiempo en el que si el admin se esta preocupando por el juego y se esta mandando actualizaciones es un tiempo para darle consejos que mas puede integrar al juego Que cosas pues nos parece que deberia de quitar y mejorar Obviamente despues de la actualizacion lo que paso fue que estan habiendo demasiados fallos en el juego Asi que bueno a continuacion les voy a leer que fue lo que dijo en esa publicacion para quienes no lo han visto aun Pero bueno basicamente dice que acaba de terminar su ultima actualizacion en la inner city Este fue un problema ahi bueno pues porque cambio el cliente que corre la inner city en si Entonces estan habiendo muchos problemas a base de eso tambien cambio este algo que tiene que ver con el fallo que daba en Chrome Que habian unas personas que no se podian loguear desde google chrome porque tienen que habilitar cierto plugin verdad Ya saben que estaba teniendo problemas con el unit player Es que bueno los problemas mas comunes y que bueno a mi me ha tocado experimentar es basicamente lo de los carros bugueados dentro de los edificios Que la verdad pues siento yo que es un problema pues mas tecnico no se si velo como mas importante o no Porque osea simplemente es algo fisico algo que no afecta demasiado en el gameplay verdad Porque solo es como que estan bugueados asi en el edificio y no mas Pero bueno que mas tambien he experimentado problemas como el movimiento si creo que eso claro que me importa Y pienso que es algo que deberia arreglar lo mas pronto posible porque es por lo que la gente mas se queja Mas que todo cuando estas pues por ejemplo en la arena no estas acostumbrado a hacer la tecla shift para correr Porque ya no se puede usar la tecla C No esta funcionando asi que pues la gente se esta quejando muchisimo por eso La verdad es que yo me loguee y no podia correr y la verdad es que me enoje bastante no Este mas adelante les voy a leer una publicacion que la verdad me parecio bastante No se bastante acertada Una opinion que me parecio bastante acertada de un jugador que publico algo en el foro Este ah por cierto los invito a que se metan en el foro Porque ya van a estar viendo pues todas las opiniones de todo el mundo De todo el mundo de que opiniones tanto buenas como malas estan dando sobre la actualizacion Este que vemos que otros problemas de striker Bueno tambien eh bueno los loots que creo que ya muchos se han dado cuenta Eh aparecen carros aparecen cuerpos tirados que aparecen resaltados como si pudieran lootearlos Pero no les aparece el simbolo de interrogacion Y es algo que pues yo en si lo veo como muy superficial verdad Porque tambien siguen habiendo loots y siguen saliendo normales Nada mas esos pues estan ahi y dice que se puede lootear pero al final no Osea pero no siento que eso vaya a afectar asi como que demasiado el gameplay Tampoco lo de los carros pero si lo del sistema de movimiento Y pienso yo que eso seria lo primero por lo que deberia empezar a arreglar Obviamente yo no se nada sobre diseño de juegos ni cosas asi Pero osea es algo que lo veo mas importante y a lo que el admin le deberia dar mas relevancia Este Ah bueno que el mapa de la ciudad cambio Pero no de maneras asi como que abismales Nada mas como los objetos estan colocados Eh como les dije antes los carros dentro de las casas y esas cosas verdad Eh ha habido gente que me han lanzado muchos tipos de bugs Que no he visto en realidad Por ejemplo que te pega un lipper y te recobra toda tu salud O que no mueres simplemente y pues La verdad no se que opinar de eso yo lo veo divertido verdad Porque osea recien me loguee hoy y pues vi este problema asi que no No tengo asi como que mucha base asi sobre que plantearme verdad Simplemente Bueno primero que todo el admin dijo que iba a estar lanzando mas actualizaciones Yo pienso que tal vez debe tener algo planeado Porque por algo cambio de No se si de servidor o del cliente que corre el inner city Si yo creo que si Este pienso que tiene mas cosas planeadas Espero que sea asi porque simplemente Death Frontier no estaban habiendo muchos updates Simplemente pues que lanzaba las armas y tal Pero no mandaba asi como que nada nuevo No aportaba cosas nuevas ni nada por el estilo Asi que bueno sobrevivientes a continuacion Les voy a leer la publicacion que les comentaba anteriormente Que la verdad me parecio bastante aceptada Creo yo que es de jugador Bueno Bueno tiene un nombre extraño la verdad Pero por ahi les va a estar apareciendo en el video Bueno cita si Sigue sin poder jugarse La verdad es que estoy un poco enojado Es cierto que es solo un juego para nosotros Lo cual yo pienso que es bastante cierto Pero para Neil es una fuente de ingresos Es su trabajo Y honestamente Este uno puede ser lo mas comprensivo que quiera hacer Dar palabras de animo y de apoyo Pero cuando alguien se caga Y se desenvuelve De manera pobre De manera pues mediocre Deberia de ser reprimido En vez de apoyarlo Y yo pienso que En esa opinion la verdad es que esta bastante acertada Porque El admin esta lanzando updates Osea quiere hacer cambios Es momento de que los jugadores De que la comunidad Este De su opinion sobre que cosas quiere ver Porque si se que la comunidad O el juego en si Los admins han cambiado mucho Porque antes si escuchaban mas A lo que la gente queria ver Mas que a lo que ellos pues simplemente hacian Asi que pues En este tipo de situaciones Yo diria que Den su opinion Que comenten en En el foro Si aun no saben hacerlo Pues simplemente Metanse Y pues la verdad es que es bastante facil Y ellos van a poder hacerlo Digan que quieren ver Que es lo que les esta presentando mas problemas Porque eso es lo que el admin necesita En estos momentos Porque Estan habiendo Demasiados problemas En Liner City Simplemente yo digo que no se puede jugar No asi No en estos No en estas circunstancias Y otro punto que me parecio La verdad bastante relevante Por parte de este jugador Fue que dijo que Osea si representa un ingreso Para el Con el tema de la gold member Cuando compramos las armas Y todo eso Osea le estamos dando Nuestra plata Para poder disfrutar De un juego O de un producto Que nosotros esperamos Este bien Este al 100% Tambien esta claro Que es solo un juego Para nosotros No sabemos nada Sobre diseños de juegos Pero osea Si estamos pagando por algo Osea Uno esperaria Que uno tenga El 100% del producto Y que no hubieran fallos asi Yo en lo personal Pienso que debio haber probado Esto en algo mas privado Pienso que Debió hacer esa actualizacion Este Con jugadores Para que la probaran Primero antes de lanzarlo Al publico Porque esto Osea Es no se Como inconcebible No Yo no entiendo Como no se le ocurrio eso Porque la verdad Yo pienso que Osea La mayoria de los juegos Lo hacen para ver Para ver y detectar fallos Porque en la publicación Decía que Habian fallos Que aun no se conocían Asi que yo pienso Que eso es un grave error Pienso que Osea Yo pienso que es mi opinion Verdad Pero es un grave error Asi que pues Meramente es mi opinion Osea porque uno esta pagando Verdad Y pues que le den resultados Asi la verdad Es que no es muy satisfactorio Que digamos Pero bueno sobrevivientes La verdad es que me gustaría Saber que es lo que están pensando Ustedes Que tipo de bugs Han experimentado Que esperan que El admin Nos traiga En los proximos dias Ya que pues ha dicho En la publicación Que nos va a traer Nuevos Nuevas actualizaciones Y tal Asi que bueno Voy a estar tratando De cubrirles Este problema O esta actualizacion Que esta surgiendo Actualmente En Death Frontier Asi que no se Pueden comentar su opinion Lo mas abierta Que puedan Verdad En los comentarios Y tambien obviamente Como les digo Comenten en el foro Recomienden en el admin Que quieran ver en el juego Y tal Verdad Porque es asi como Como vamos a darle Una direccion Tambien nosotros Pues depende mucho De lo que va a salir Mas adelante En Death Frontier Asi que bueno Es muy importante La opinion de los jugadores Pienso yo nada mas Que decir Sobrevivientes La verdad es que No he estado muy activo En el juego Pero la verdad Si quisiera enterarme mas Si quisiera empaparme mas Del tema Sobre que va a pasar En los proximos dias Con la actualizacion Asi que pues Pueden mandar mis mensajes Tambien a En Death Frontier A mi cuenta De Stryker14 Voy a estar ahi Para responderles Mas que estos dias Que no he estado muy activo Asi que pues Lo reconozco Asi que bueno Sobrevivientes Espero su opinion Un like ayuda bastante Para continuar con el canal Y una vez mas Les agradezco muchisimo Por el apoyo Que siempre me dan Por compartir mis videos Y darles like De verdad que El apoyo Lo agradezco muchisimo La verdad es que Me ayuda mucho A seguir adelante Asi que bueno Nada mas que añadir Por mi parte Por el momento Y bueno Nos vemos en la proxima Adios En la proxima